¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad? Es un cambio dentro de un feminismo de segunda generación discriminado por las propias feministas de la segunda generación y parte del proceso reivindicativo de derechos ha pasado por el de ubicar a la sigla L antes que la sigla G. Esa es la razón. ¿Y el apoyo que te han dado con ese cambio? Mira, yo pienso que coincido totalmente en la pacatería que existe en el país. Doloroso es observar cómo el resto de los países de América Latina tienen hoy por hoy, desde el punto de vista gubernamental, tanto a nivel nacional como estadal, como municipal y local, leyes, programas de políticas públicas de inclusión. Yo acabo de venir de México, estoy llegando esta mañana en el avión de las que llegó a las 6.30 de la mañana y en Distrito Federal tenemos matrimonio entre personas de mismo sexo, leyes sobre modificación sin necesidad de cirugía, de la identidad de las personas transexuales, igual que ocurre en muchísimos otros países, pero vámonos en la región. Nosotros observamos la misma tendencia en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, de manera un poquito más limitada, en Chile, en Perú, pero la América Latina está por una vía, que es la vía del respeto de los derechos humanos, la vía de iguales derechos, iguales deberes, los mismos nombres. Porque el mismo problema que se planteaba históricamente con los derechos, por ejemplo, de la mujer, o lo que se planteaba, ¿cuáles son los argumentos, por ejemplo, para negarle derechos a las parejas del mismo sexo? Ah, eso es contrario a la moral. El mismo argumento de tipo religioso y moral se escribió hasta el año 1982 para negar todo derecho a las parejas no casadas. Exactamente el mismo, y cuando en el año 1982 se discutió darle derechos a las parejas no casadas, eso fue lo que quedó en el Código Civil de lo que se propuso, no fue sino una especie así de vamos a darle algunos derechos, pero no sabemos cómo son esos derechos ni cómo se adquieren esos derechos. Ahora, tu maratón en Venezuela ha dado una batalla, tú has sido defensora de la minoría, creo que a tu caso, si no me equivoco, tienes dos años en el Tribunal Supremo. Desde el 14 de mayo del año 2004, que yo lo introdujo y hasta ahora silencio, y por el medio de 2.400 y tantas páginas que yo les he metido con todo lo que pasaba. Ahora, con la asamblea actual que tenemos, pero sobre todo ya en cara a unas próximas elecciones, ¿tú crees que los próximos candidatos o futuros diputados se atrevan a dar esa batalla, tengan menos tabúes, tengan menos... Mira, yo no lo sé, yo no lo sé, pero que tomen el ejemplo de Muskin en Colombia, que subió 10 puntos en su intención de voto por el solo hecho de haber dicho que apoyaría el matrimonio entre personas al mismo sexo. Que tomen ese ejemplo, yo no sé, yo creo que el voto... ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? No debemos olvidar que 12% de la población en todos los países ha sido lesbiana o gay, siempre. Y que un 22%, aproximadamente, es bisexual. O sea, estás hablando de la tercera parte de la población, es decir, que estarías hablando, en términos de votos, de un caudal de votos muy significativo. Ahora, pero en nuestra ley hay un vacío, o sea, sobre ese punto, ¿no? Ahora, si no está negado, tampoco está prohibido. No, no, por supuesto, pero no tiene... Ok, ok, ¿cuál es el problema? El problema, tú lo puedes ver desde tres ángulos. Un ángulo macro, que es la ausencia de normas que controlen la discriminación en los colegios, en los trabajos, etc., etc., de manera efectiva. Y la ausencia de políticas públicas que luchen contra la homo-lesbo-transfobia. Eso es un tema global que aquí no se aborda. Pero, en segundo lugar, tienes dos subvertientes, que es en el caso de las parejas del mismo sexo, el reconocimiento de los derechos. Correcto. Y en el caso de las personas transexuales, transgénero e intersexo, el reconocimiento de su identidad. Esas son como las dos vertientes, digamos, puntuales. Pero hay una especie de paraguas que engloba todo, que es el tema de la discriminación. Sí, yo creo que tal cual. En los derechos humanos creo que es lo que, con cual paraguas arropa todo eso. Porque el respeto a la dignidad, el respeto a tu elección, el respeto a la posibilidad. Incluso cuando tienes una pareja, una pareja gay, tienen 15, 20 años de convivencia, y la otra persona legalmente se queda desamparada en lo material, en lo económico. Como antes, como antes. ¿Cierto? Las parejas heterosexuales que no estaban casadas. Por eso que yo digo que es el mismo prejuicio. Vamos a invitar a la gente a que nos sigan a través de arroba voluntad popular, opinen, sus experiencias, y bueno, pues le veremos en la medida de lo posible. A ti nos damos, Fabio. Bueno, a mí me encantaría. Por Twitter hay montones de preguntas. Desde anoche yo estoy diciéndole a la gente que quisieran preguntarle a Tamara y al profesor. Y la mayoría de las mujeres, fíjate, lejos de hacer juicios, cosa que me pareció bien interesante, hablaban de la fuerza interna. ¿Cómo asumes como ser humano esa batalla? Primero, frente a los tuyos, cuando vas al primer paso. Segundo, frente a la sociedad, el juicio. Porque el venezolano anda con una etiqueta todo el tiempo. Andamos llorando, este es blanco, este es negro, este es pobre, este es rico, este es bueno, este es malo. ¿Cómo combatir eso, que va mucho más allá de la sexualidad? ¿Cuál es tu fortaleza como mujer? Yo creo que, como mujer, pienso que no hay otra cosa que ir adelante. Hacia atrás no se puede voltear, sino simplemente para tomar fuerza en algún momento y para reconocer los errores que haya podido tener. Pero en líneas generales es el encontrar aquí un campo de realización personal muy importante. Yo creo que hoy por hoy, modestia aparte, soy una de las activistas más reconocidas internacionalmente. ¿Tienes alguna fundación, alguna un grupo? Sí, es una fundación que se llama Diversidad e Igualdad a través de la ley, Diverlex, que tiene por objeto el litigio estratégico y los proyectos de ley. Si no queremos sacar a la fundación, ¿cómo hacemos? Mira, la idea es básicamente organizar recursos profesionales. Abogados, sociólogos, personas que puedan aportar desde el punto de vista de su experiencia profesional a la elaboración de un plan de lucha contra la lesbo-homotransfobia y de estrategia legal, no de trabajo directamente con la gente, sino trabajo más que todo en litigio estratégico, propuestas de leyes, propuestas de incidencia desde el punto de vista de políticas públicas. Esa es la finalidad esencial de la organización. Hace poco, doctora, leía una nota en internet que hablaba sobre testimonios de público gay, de comunidad gay, y decían que lo importante de darse a respetar a nivel internacional era que no sea la etiqueta de el gay o la lesbiana, sino el abogado, el ingeniero, el ama de casa, el papá. ¿Sabes qué? Eso sería ser parte simplemente de una característica propia, pero no una etiqueta principal. Es que ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, ser transexual, ser transgénero, ser intersexual, es distinto que tener los ojos azules o tenerlos verdes, o tenerlos negros, o tener el pelo... O ser hombre o mujer. Entonces no tiene ninguna otra connotación. O sea, hacer de eso un elemento, un centro de vida, yo creo que es erróneo. Tienes que desarrollarte como persona. Correcto. Ahora, la sociedad venezolana, siendo sincero, conociéndola a fondo, ¿qué esperanza tenemos de que esto evolucione, de que haya un respeto, de que aunque sigan habiendo personas como Tamara que estén dando una batalla, pero nuestras autoridades, la gente que está en capacidad de legislar y de hacer que esto cambie? ¿Sabes qué? Los que alguna vez jugamos béisbol siempre decimos que la esperanza es lo penúltimo que se pierde. Exacto. El último del juego. Exacto. Entonces, mira, yo creo que evidentemente en los procesos de formación histórico-social, en la medida que las sociedades van desplegando sus fuerzas internas en todas las direcciones, siempre hay un sentido progresista de la historia. O sea, la experiencia del mundo, en todas las sociedades, más allá de que pueda haber retrocesos coyunturales, sobre todo en el ámbito de lo político, es decir, que tú pudieras pasar de una etapa democrática a una etapa más autoritaria, más represiva, pero las fuerzas sociales que se mueven por debajo, su dirección siempre es hacia el avance, hacia el cambio en sentido positivo. Yo no creo que Venezuela sea una diferencia, que Venezuela vaya a ser una excepción en ese sentido. Claro, yo sí creo que aquí, sobre todo en el plano, tú decías hace un rato una cosa muy interesante, cómo la gente, a través de la utilización de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, se anima mucho a participar, pero sobre todo porque, fíjate tú qué interesante, allá hay un espacio de libertad en donde la gente siente que puede decir lo que siente y lo que piense sin correr riesgo, o sea, o por lo menos con mucho menos riesgo que el tener que afrontarlo públicamente con la cara descubierta en un escenario no virtual, sino real.